Música No te asombre si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el brillo de tus lindos ojos de cruz Alumbraron el cariño de otro amor Y pensar que te adoraba tierna meñete Que a tu amor como loca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, serena mía que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Pagaste mala mi cariño tan sincero Inconseguirás que no te nombré nunca más Amor de mis amores sin dejarse de quererme No hay cuidado que la gente de esos no se enterara Quiero no con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir La 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 ¡Gracias!